hola bienvenidos a mi canal de marisita colors aquí en youtube yo tengo mi canal dedicado a todo lo que es tejido he empezado con crochet también tengo vídeos de costura costura de piedras así como este y también costura de hilos en tejidos en mis tutoriales también pueden encontrar pinchas pueden encontrar aplicaciones como esa mariquita de la suerte este corazón que se teje muy rápido que acabo de subir este vídeo tengo gorros tengo carritos también para varoncitos muchas flores también la costura de estos de estas piedritas a las flores y bueno el día de hoy no voy a hacer ningún tutorial el día de hoy voy a dar las bases de mi sorteo yo había prometido hacer un sorteo con cuando tuviera más de 5000 suscriptores ya pasé los 5000 suscriptores así que el día de hoy voy a dar las bases de mi sorteo y bueno también les voy a decir cuáles van a ser los premios que son mis trabajos no es más que todo para la gente que siempre me ve aquí en youtube y bueno voy a dar las las bases del sorteo bueno primero las personas que quieran entrar al sorteo de mis presentes que ahora les voy a decir cuáles son tienen que estar suscritos a mi canal de youtube aquí tienen que estar suscritos a mi canal luego o lo segundo es que cualquiera de mis vídeos yo tengo más de 100 vídeos aquí en youtube de crochet y aplicaciones y de todo y cualquiera de mis vídeos tiene que estar en sus favoritos cuando yo haga el sorteo voy a verificar en ese momento vamos a verificar si la persona está suscrita a mi canal si la persona ha añadido cualquiera de mis vídeos no este vídeo este vídeo no puede ser cualquiera de mis tutoriales yo tengo muchos tutoriales aquí en youtube y bueno y bueno y lo otro la tercera regla que vendría a ser para este sorteo es que tienen que ser mayores de 18 años si tú eres menor de edad tienes que participar con el nombre de tu mamá o alguien mayor no yo necesito es mejor que sea alguien mayor de 18 años y eso porque cuando vamos si es que ganar a esa persona tengo que enviar el regalo el premio entonces yo prefiero con alguien que sea mayor de 18 años bueno esas son las bases del sorteo no bueno lo que cosa les voy a pedir que ustedes hagan para entrar al sorteo acá viene en este vídeo aquí que estoy haciendo en este momento el día de hoy es 13 de agosto miércoles 13 de agosto del 2014 aquí en alemania porque yo soy en alemania son aproximadamente las nueve de la mañana bueno hasta que sube este vídeo a youtube ya saben que el cambio de horario con latinoamérica o son siete horas pero bueno también sé que hay mucha gente de acá de europa que ve mis vídeos gente de españa de italia entonces bueno este vídeo debe estar subiendo aproximadamente a las en lo que vendría a ser la mañana de latinoamérica porque ahorita son en latinoamérica son las nueve de la mañana en perú que es mi país en perú son a ver déjenme ver dos y siete dos de la mañana o sea están en pleno sueño así que bueno este vídeo voy a tratar de subirlo más o menos que sea en la mañana de latinoamérica para que sea para que todas las personas las amas de casa que ven mis vídeos puedan ver este vídeo y automáticamente escribir un comentario eso es lo que les voy a pedir para entrar al sorteo tienen que escribirme un comentario en este comentario me van a decir lo primero su nombre y su país si eres menor de edad pones el nombre de tu mamá o la persona que va a representar te no necesito apellido solamente el nombre y el país de dónde son y si quieren me ponen la ciudad no por ejemplo si son de perú de lima o de huancayo o de cualquier ciudad de argentina de chile me pueden poner la ciudad me ponen su nombre y su país lo segundo que me tienen que escribir en el mismo comentario todo es en un solo comentario en ese mismo comentario me tienen que escribir qué les gusta de mi canal o cuál es el vídeo que más les gusta fácil así que para las personas es fácil para las personas que siempre ven a marisita color saca que siempre están chequeando los vídeos de marisita colors apenas tengo un nuevo vídeo esto por eso hago esto porque yo quiero leer los comentarios de todos ustedes y bueno y lo tercero es para quién están tejiendo si están tejiendo para ustedes están tejiendo para su bebé si están tejiendo para para algún negocio no es eso también es importante para mí saber porque me gusta ayudar mucho me gusta saber para quienes están tejiendo no hay mucha gente que está aprendiendo a tejer con mis vídeos y eso es muy bonito también no les agradezco desde aquí a todas esas personas lindas personas que siempre están escribiéndome lindos comentarios acerca de mis vídeos que les gusta cómo les explico eso me anima mucho a seguir tejiendo así que bueno les voy a dar ahora a los premios el primer premio va a ser este bolsito que hice con los granny squares es un bolsito que ustedes pueden usarlo de monedero lo pueden usar de porta joyas infinidad de usos le pueden dar a este lindo bolsito así que este bolsito va a ser el primer premio cuando yo haga el sorteo para esto yo voy a los que ingresan al sorteo van a ser los primeros 200 comentarios 200 comentarios y por favor no quiero que repitan los comentarios porque solamente es un comentario por su canal no sea un comentario por persona entonces en la persona que repita yo voy a leer atentamente todos los nombres y voy a apuntar uno por uno todos los comentarios y voy a apuntar su nombre que tienen acá en su canal entonces si yo encuentro un nombre repetido sale del juego tiene que ser un comentario por persona ok porque porque quiero darle más oportunidad a estas 200 personas entonces acá el primer premio ya les había dicho va a ser este lindo bolsito que lo pueden encontrar acá en mis tutoriales de marisita colors es un granny square y bueno el segundo premio va a ser este cuello bufanda que es de para personas ya desde quinceañeras hasta para nosotras es un cuello bufanda muy bonito que lo hice con un punto fantasía entonces este va a ser el segundo premio y el tercer premio va a ser una hilo 50 gramos que es 100% acrílico que es uno de los hilos que utilizo acá es una lana de marca alemana que yo siempre compro para hacer mis tejidos y bueno este va a ser el tercero y este va a ser el cuarto premio estoy haciendo rosadito y este celeste entonces va a ser el primer premio el monedero el segundo premio la bufanda y el tercer premio las lan tercer y cuarto premio las lanitas ese va a ser los premios de mi sorteo cuando yo ya tenga los 200 comentarios voy a leerlos voy a escribir voy a apuntar todos los nombres a cada comentario le voy a dar un número desde el primero hasta el número 200 y acá voy a después cuando ya tenga los 200 comentarios voy a poner en este video voy a poner que ya se cerró que ya no vayan a escribir más entonces esto yo lo hago porque cualquier persona ustedes saben puede suscribirse a todos los canales de aquí en youtube pero para mí es importante que la persona que gane uno de estos regalos sea una persona que siempre está viendo mis videos entonces bueno por eso estoy haciendo eso entonces cuando yo tenga los 200 comentarios voy a numerarlos cada uno y acá cuando ya tenga todo listo voy a hacer el sorteo voy a tener acá un tazón con los 200 números y vamos a ir sacando de los 4 números y acá mismo voy a verificar si esa persona está suscrita a mi canal si esa persona ha añadido mis videos a sus favoritos y bueno y si es mayor de 18 años también tiene que poner el nombre de su mamá o de su papá o de algún hermano o alguna persona mayor y bueno vamos a ver quién puede quién es el afortunado o los afortunados bueno son mis regalos son muy sencillos saben son tejidos mis tejidos que yo los he hecho con mucho cariño así que bueno ya saben para añadir el video no añadan a sus favoritos este video no cualquiera de mis 100 más de 100 videos tengo aquí acá en este video sí me van a escribir el comentario como les he explicado entonces solamente van a ingresar al sorteo los 200 primeros comentarios sin repetir ya saben la persona que repita este comentario o que me ponga dos veces tres veces vas a ser descalificada porque la idea es que más personas en las 200 personas sean 200 personas diferentes y bueno mucha suerte para para ustedes y espero leer sus comentarios y bueno apenas tenga los 200 ya les avisaré aquí voy a poner en este video cerrado o que ya no más comentarios porque ya este tendré los 200 comentarios y bueno después voy a hacer el video donde sacaremos a los ganadores bueno si les gusta este video le pueden dar un like y bueno mucha suerte y hasta la próxima ya nos vemos en el siguiente video en el siguiente tutorial y bueno cuando tengan los 200 comentarios ya listos vengo con el sorteo bueno muchas gracias y mucha suerte chao y 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